Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Luciano Díaz, un pianista afinador de pianos y piezas fundamentales en nuestra fundación, porque es quien está a cargo de toda la logística de los conciertos, así que estamos muy contentos de que pueda haber hecho este concierto. Pero para todos los que están siguiendo esta transmisión, le voy a dar el pase a Luciano, saludarlo y felicitarlo por el concierto, y además que nos cuente un poco de su trayectoria, tanto como pianista, por supuesto, y como afinador de piano, que es la especialidad a la cual se dedica fundamentalmente, pero también cabe destacar que es un muy buen profesor de piano y pianista, como acá acabamos de escuchar en el concierto. Hola Luciano, felicidades por el concierto. Gracias Alex. Bueno, primero que nada, agradecerle a la fundación, sin duda, esta grabación la verdad lo vi como un desafío, y también como un premio, por así decirlo, de parte de ustedes, pero realmente agradecido por la oportunidad. Y claro, con mi naturaleza en realidad de afinador de piano, últimamente me he visto menos expuesto a tener que estudiar, a tener que preparar obras, entonces por ahí fue el principal desafío. Cuéntale, Luciano, al público de tu trayectoria, digamos, sería interesante que contaras tus inicios, tus profesores en el colegio, etc., y después un poco de tu historia pianística, y después conversamos un poco de cómo seguiste este camino tan interesante de la afinación de pianos. Sí, la verdad, yo comencé en un colegio artístico, donde desde uno muy pequeño empieza, los profesores empiezan a empezar a olfatear, ¿verdad?, a ver qué alumno puede ir a qué área, y etc. Entonces yo comencé en un colegio artístico, y en cuarto básico me designaron el piano como instrumento, vieron que tenía algunas condiciones, y fue mi primera profesora, Susana Silva, que ahora está en Estados Unidos, y ha hecho alguna carrera muy destacada. Fue ella quien me inició, la verdad. Luego pasé por varios profesores, la verdad, en el colegio artístico de Las Condes, y hay todavía muy buenos profesores, que terminé mi carrera ahí con mi educación con el profesor Juan Cortés, también el profesor Enrique Torrealba, siempre, siempre daba consejos de música, si bien él es guitarrista, estaba encargado del área de música, un muy gran profesor, y fue ahí en la enseñanza media donde comencé a estudiar de forma más profesional, y entré al Conservatorio de la Universidad Mayor, buscando a un gran profesor, y fue la oportunidad en que entré con Alexandro Jusaco, justamente, el profesor que me aceptó dentro de sus alumnos, no sé qué año, no me voy a poner a calcular, pero yo estaba por ahí segundo medio, primero medio. 2005 puede haber sido por ahí, ¿no? En esos años, ¿no? 2005 salía, así que un poco antes. Un poco antes, claro. Un poco antes. Y cabe destacar que eran los primeros años del Conservatorio de la Universidad Mayor, o sea, el Conservatorio nació en 2003, así que fuiste de los... Claro, yo me imaginaba que tú tenías como mi edad, más o menos, cuando... O sea, yo ahora tengo 33. Yo tenía en esa época 31, claro, 31, 32. Claro, sí, sí, claro. Y yo también era... Yo había vuelto a ser muy poco de Europa, y también eran como las primeras armas en el mundo de la pedagogía. Y, bueno, y me parece interesante también comentar que el colegio en Leonardo da Vinci de las Condes ha sido siempre como un semillero muy importante de... Porque hay muy buenos profesores, entonces siempre hay alumnos que se han ido dedicando a la música, o han incursionado de manera ya más seria. Yo creo que el colegio ha hecho una labor, digamos, lo que es realmente un colegio artístico, digamos, o sea, tomárselo en serio y ha sido, digamos, semillero de estudiantes que después pueden eventualmente decidirse por la música como una profesión. Bueno, o sea, eso vale la pena destacarlo y ojalá se pudiese replicar en muchas partes. Hay algunos colegios en Chile artísticos, pero debiesen haber más, por supuesto. Para que justamente... Claro, y para que los chicos no se enteren de su gusto por las artes o por la música demasiado tarde, digamos. Demasiado tarde, que es lo que suele pasar, ¿verdad? Claro, eso es lo que suele pasar. Oye, Luciano, cuéntame un poquito y cuéntale al público la elección de este repertorio tan interesante y tan heterogéneo, digamos, con distintas obras de distintos compositores, digamos. O sea, digamos, tiene una línea conceptual, evidentemente, digamos, muy romántica, si se quiere. Muy romántica. Claro, muy romántica, pero con compositores como Albenis, Chopin, Schubert y Mozart. En una sonata que es bien romántica también, especialmente en su primer movimiento, ¿no? Claro, que comienza con un adagio, ¿verdad? Claro. Bueno, la verdad es que escogí los temas pensando en puntos relevantes de mi historia como pianista y cosas que me hubiese gustado grabar en algún momento, justamente, y que no se dio la oportunidad. Tengo la pieza, por ejemplo, de Albenis, que es con la que terminé mi ciclo de colegio, fue la última obra que presenté en el colegio. Y Mozart y Schubert, que fueron las últimas que vimos juntos, nosotros contigo, Alex. En esos años, claro. En esos años. Justo antes de que yo hiciera este cambio, en realidad yo estaba buscando tener más herramientas como pianista cuando me enfoqué en la afinación y reparación de piano. Entonces decidí por ahí congelar un poco mi estudio de intérprete y me fui a Francia a estudiar afinación y reparación de piano, pero con la idea de tomar herramientas para ser un mejor intérprete. La verdad es que me enamoré de este trabajo. Y bueno, después de un año y medio y un poco más en Francia, llegué acá con las herramientas que me permitieron ya desenvolverme, trabajar, pero pasé también por algunos talleres muy importantes acá en Santiago, que la verdad es que eso es el real arma, el real secreto de cualquier oficio. Desempeñarse por tiempo en lo que uno hace. Y eso, la verdad es que ya no me dio tiempo, me encanté de este oficio y era lo que dedico prácticamente tiempo completo, como afinador y reparador de... Claro, bueno, es bien interesante la posibilidad de que pudiste retomar este año el estudio del piano y haber podido hacer este concierto, porque además pienso que recíprocamente para los pianistas es muy bueno que el afinador sepa de piano desde adentro, digamos, tocando piano, y de alguna manera a ti también te sirve mucho como afinador el tener estos conocimientos, digamos, porque más allá de la cosa técnica, tiene una sensibilidad de buscar el tono perfecto, el sonido, la calidad de la afinación, digamos, tienes más herramientas quizás por ese lado, digamos. Así que, bueno, yo creo que ha sido un concierto muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, te felicito nuevamente y a través de mi persona, seguramente todo el público que nos está escuchando, quedo encantado con escuchar este programa tan bonito que además tiene un hilo conductor muy lindo y muy romántico, efectivamente. Así es que, nuevamente, felicitaciones y a todo nuestro público, quiero invitarlo para que sigan las transmisiones cada sábado con nosotros. Por cierto, a las 11 de la mañana, vía Zoom o vía Facebook Live, el concierto educativo que es el Esperando el Estreno, y a mediodía por YouTube o por Facebook Live, también el estreno propiamente tal. No sé, Luciano, si quieres despedirte del público, algunas pequeñas palabras finales para ya ir cerrando esta transmisión. Nada más que agradecer, la verdad es que me ha tocado compartir esto también con el equipo de grabación, ya que yo estaba ahí también afinando el piano para cada concierto, ¿verdad? Entonces, un abrazo a todo el equipo y a Diego, a Manu y a Benjamín, que son los encargados de grabar todos los conciertos, tanto de la temporada anterior como de él. Así que, muchas gracias, espero que hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Así que, hasta la próxima. Muy bien, muy bien, Luciano, y al público nos despedimos. Hasta la próxima semana, y que estén muy bien. Un gran abrazo, y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!